Es así, Sara, porque lo que decía el diputado colorado cartista Basilio Bachi Núñez es que la senadora Lilian Samaniego tiene que calmarse y tiene que trabajar por el partido colorado. Al mismo tiempo, lo que indicaba este parlamentario cartista es que, de momento, la ANR ya tiene un préstamo aprobado para que puedan encarar todos los candidatos estas elecciones generales del 30 de abril, cuando insistimos para saber, por sobre todo, cuál fue el banco, digo bien, que aprobó este pedido de préstamo. Él dijo que no podía dar más detalles porque es una cuestión que compete directamente al partido colorado, pero se ratificó en que ya se aprobó por lo menos un pedido de préstamo y también indicó que sería, por sobre todo esto, para directamente financiar las campañas políticas de los más de 700 candidatos de la ANR. Pero escuchemos lo que decía más temprano el diputado colorado Basilio Bachi Núñez. Mira, yo digo más por una cuestión de llamar la atención. Recordemos que ahora el sistema es desbloqueado y ahora somos competencia con ella. Entonces, pedirle la renuncia a una persona que ganó por casi 200 mil votos de diferencia con todo el respaldo popular en una elección en que no hubo fraude, como sí fue la concertación, entonces creo que es inaudito. Y te puedo decir como miembro de la Junta de Gobierno, el préstamo ya está. ¿Ya confirmó un banco en partido? No puedo decir cuál porque es una cuestión de partido también, porque acá solamente está haciendo lo del partido. Yo no veo reunión del directorio de la concertación. Sí veo, así que está muy preocupado, por qué no se hace la Junta de Gobierno, comité ejecutivo, y por qué es el partido más organizado. Entonces, nosotros tenemos recursos, no estamos embargados como partido. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo va a conseguir el partido liberal un préstamo? Te dice una persona ahora que está embargada. Yo ahora no tengo recursos para mi campaña. Nadie me quiere dar préstamo porque estoy embargado. Tengo un embargo. El partido liberal, perdón, tiene 61 embargos. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién le va a prestar? Ahora el partido Colorado tiene solvencia. ¿No hace falta que Horacio Cartes de un paso acostado? Entonces, ¿cómo va a ser? Para mí, la senadora tiene que calmarse y trabajar. Y si tiene suerte, va a entrar como yo. Porque ahora el 45 está trabajando en nuestra lista. Y nosotros vamos a meter más de 20 senadores. Podemos tener mayoría propia, Colorado. ¿Cuánto se confirmó? ¿Cuándo se confirmó que ya tenían el préstamo? Yo no puedo dar datos porque soy miembro de la Junta de Gobierno. Es una cuestión de partido. Lo que decía entonces el diputado Basilio Bachi Núñez respecto a este préstamo que según él ya se aprobó para el partido Colorado. Y también esta respuesta que daba las declaraciones de la senadora Lilian Samaneo que pedía la renuncia de Horacio Cartes por todos estos inconvenientes que está trayendo para la ANR. El que también confirmó que ya se aprobó un préstamo para la ANR fue el diputado oficialista Ángel Paniagua. Él incluso señaló que serían los 37 mil millones de guaraníes que necesita el partido Colorado. Y también aseguró que a más tardar para la semana que viene ya se estarían realizando los desembolsos para que los candidatos puedan acceder a este dinero y puedan avanzar también con sus respectivas campañas políticas. Pero escuchemos también lo que decía más temprano el diputado oficialista Ángel Paniagua. Yo estuve ayer con el tesorero y con Bachi y con otra gente de la bancada colorada y ahí se dijo de que ya se tiene a más tardar la otra semana, miércoles a más tardar, ya se va a desembolsar ese monto para poder distribuirle a los diferentes dirigentes que el partido Colorado tiene en el país. ¿Ya se aprobó la ANR? No puedo decirte exactamente si ya se aprobó, pero sí tenemos la información de referentes importantes que está en el tema económico de la Junta de Gobierno que ya está. ¿Serían 37 mil millones de guaraníes? El monto que se dijo en principio. ¿El total entonces? El total, sí.